Intendente, buenos días. Importante visita han recibido en la mañana de hoy. Sí, la verdad que una alegría. Ya hace bastante tiempo que se venía posponiendo la visita de Rogelio. Y bueno, obviamente lo recibimos con mucho agrado. Sobre todo recordando el trabajo conjunto que hicimos del municipio en la primera gestión. Y muy de la mano y muy cercano con el apoyo de Rogelio en el Ministerio del Interior. Bueno, comparado con la gestión actual, la verdad que hay muchísima diferencia. Y bueno, por eso lo estábamos esperando con muchas ganas. Y esta es la tercer visita a la ciudad de Ramírez, Rogelio. En dos oportunidades como Ministro del Interior. Y ahora, supongo yo, ya me lo va a confirmar usted. Proyectándose para las elecciones legislativas o las elecciones de 2023. Bueno, antes que nada, para mí es un gusto poder estar acá visitando amigos. Ahora vamos a recorrer algunas de las obras que en su momento pudimos impulsar. Y bueno, después de un año y pico de no hacerlo, estar recorriendo la provincia para mí es un gusto personal, diría. Y por supuesto también, hablando de política, haciendo política. Yo no tengo hoy cargo público ni partidario, pero hago política porque además soy un convencido de que Entre Ríos está para otra cosa. Entre Ríos da para mucho más. Tenemos el potencial intacto a pesar de las malas decisiones de políticas públicas. Y tenemos que aprovechar ese potencial para que la gente viva mejor. Que eso es lo importante, quizá lo único importante de la política. La posibilidad de que la gente pueda vivir mejor, cosa que no está ocurriendo desde hace mucho tiempo en esta provincia. Y bueno, compartiendo con amigos esta visión y trabajando para que un proyecto transformador de la provincia pueda plasmarse en principio en el 2023. Cuando haya un recambio de gobierno, si la gente después de 20 años del mismo espacio político elige darle la oportunidad a otro. Doctor, ¿cuál es su visión, la radiografía de la provincia de Entre Ríos, luego de 20 años en que está gobernando continuamente el partido justicialista? Y que seguramente ustedes aspiran a un cambio en 2023 para cortar, digamos, con esta racha. Sí, todos sentimos que la provincia está estancada o que viene decayendo en estos años. Creo que en todo orden, las cosas más relevantes como la educación pública, la salud pública, la seguridad, la infraestructura. O sea, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Me parece que creo que nadie está satisfecho con lo que está pasando desde hace tanto tiempo. Y independientemente de eso, tengo la convicción de que no estamos condenados a vivir de esta manera. Que no hay razones objetivas que expliquen que la provincia esté así de mal. Solo decisiones equivocadas. Y yo creo que cambiando esas decisiones desde la política podemos asegurar que hay otro futuro distinto para nosotros, pero para nuestros hijos y para nuestros nietos acá en la provincia. Y depende de nosotros, depende de la sociedad además. Que la sociedad se interpele, que los enterranos se interpellen a sí mismos y se planteen que eso, que no hay ninguna cuestión que nos obligue a vivir de esta manera. Y creo que para eso hace falta, por supuesto, ideas, un plan de desarrollo en el cual estamos trabajando. Hace falta entender que se requiere mucho volumen político, una base de sustentación política mucho más amplia que la que hoy tiene la oposición. Estar acá en Ramírez es importante porque el gobierno de Ramírez lo ha entendido desde antes y ha conformado un acuerdo político que trasciende muchas veces las barreras que nos autoimponemos los políticos por nuestra historia partidaria. Y creo que desde ese diálogo se puede entender que muchas veces estamos mucho más de acuerdo con el que está en la vereda de enfrente que lo que suponemos. Y precisamente por no tender puente, por no dialogar, privamos a la sociedad de esos acuerdos que son fundamentales para cambiar la realidad y para que la gente viva mejor. Yo apuesto al diálogo, yo soy de los que creen que las grietas le sirven solo a veces a los políticos para ganar elecciones pero no a la sociedad, yo estoy en contra de los revanchismos y a favor del diálogo y de la posibilidad de alcanzar acuerdos. Yo creo y estoy convencido que la sociedad nos quiere ver trabajando juntos para resolver los problemas concretos, cómo llegan a fin de mes las familias, la inflación, la inseguridad, la salud, la educación. Esos son los problemas que la gente quiere ver a sus dirigentes políticos resolver en una mesa independientemente de los colores de partidarios o de las aspiraciones personales. En la medida que entendamos eso, en la medida que reconciliemos la agenda de la política con la agenda de la gente, este divorcio que existe entre la gente y la política va a terminar. ¿Y esto Rogelio se va a lograr desde Juntos por el Cambio, convocando a los radicales, a los vecinalistas, como por ejemplo en la ciudad de Ramírez, a la gente del GEN, de Margarita Stolviser, de esta manera se va a lograr? Sin duda, yo estoy seguro que entre todo lo que usted mencionó y muchos más, hay puntos de coincidencia que son más importantes que las diferencias que nos separan, porque esas diferencias existen. Pero el desafío de transformar esta provincia es tan complejo que nos obliga a los dirigentes políticos a tender esos puentes y a acercar posiciones para resolver esas 4 o 5 cosas que le van a cambiar la vida a los entrerrianos. Yo estoy seguro que esos puntos de encuentro existen, estoy seguro que compartimos mucho más valores de lo que suponemos con los sectores que usted mencionó, por supuesto también con una parte del justicialismo. Hay que hacer ese trabajo, con mucha humildad también, porque de alguna manera hay que reconocer que todos en alguna medida somos corresponsables de que la gente viva tan mal en la Argentina y en la provincia. No todos con la misma responsabilidad, por supuesto no tiene la misma responsabilidad el que gobernó 20 años que el que no lo hizo, no tiene la misma responsabilidad el que se enriqueció mientras el pueblo se empobrecía. Pero en algún punto todos somos responsables por acción u omisión de esta realidad tan triste que vive la Argentina, que vive la provincia, y si somos conscientes de eso vamos a tener más humildad y más generosidad también para un llamado más amplio que permita estos puntos de encuentro que necesita el país y que necesita Entre Ríos también. Inmediatamente, Rogelio, le van a interpelar si van a trasladar el modelo del gobierno de Macri a la provincia de Entre Ríos y en este caso que ha sido tan criticado luego que ustedes abandonaran el poder en diciembre de 2019. ¿Cuál sería la respuesta para los entrerrianos que están cuestionando esto? Que seríamos muy torpes si no hiciéramos una autocrítica muy dura y muy al hueso de lo que pasó, yo la hago permanentemente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que el norte al cual apuntaba el gobierno anterior en términos de las cosas que había que transformar en el país era el adecuado, no había volumen político precisamente por, me parece a mí, falta de generosidad y de decisión política para ampliar esa base, esa musculatura política que pudiera hacer avanzar con las reformas que necesitaba y necesita la Argentina. Hubo medidas equivocadas, sobre todo desde la política económica y hay que asumirlo. Por supuesto hubo avances importantes, en el federalismo por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de haber participado en un gobierno que le devolvió la autonomía a las provincias, que le devolvió los recursos que otros gobiernos le habían sacado, recursos de la coparticipación, estoy orgulloso de haber hecho obras públicas desde mi ministerio también en todos los rincones del país sin fijarme quién gobernaba circunstancialmente una provincia o un municipio, estoy orgulloso del diálogo que tuvimos con todos los actores y los responsables de las políticas públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, estoy orgulloso de haber visitado tantas veces todo el país y por supuesto seguramente esta provincia más que otras. Estoy también orgulloso de la imagen que tenía la Argentina en el mundo durante esos años, de los cambios en términos institucionales y republicanos que hicimos y también soy consciente de que hubo muchas cosas que se hicieron mal y que por eso la gente de alguna manera entendió que no estuvimos a la altura de las circunstancias o de la expectativa que se había generado y en ese sentido seríamos muy necios si no aprendiéramos de nuestros errores y no planteáramos a nivel nacional otras políticas para el futuro. Pero ahora estamos, yo por lo menos estoy construyendo una opción para Entre Ríos y por supuesto que la enseñanza de lo que pasó en el gobierno nacional me sirve, pero mucho más me sirve estar cerca de la gente, cerca de los que hacen las cosas bien, como en el municipio de Ramírez, para de alguna manera conformar ese plan de desarrollo que necesita Entre Ríos para que los entre rianos vivan mejor. ¿Veremos su nombre en alguna boleta de las legislativas de este año, Rogelio, o directamente la proyección es para 2023 ya como candidato a gobernador? Esta elección de medio término es muy importante, por dos razones. Primero porque el gobierno nacional tiene mayorías en el Congreso y todos sabemos que el kirchnerismo no se maneja bien con las mayorías, que siempre impone las cosas antes de buscar un consenso o un diálogo. Y creo que para el bien de la democracia es bueno que haya más equilibrio en el Congreso y para eso la oposición necesita que le vaya bien en esta elección. Así que Entre Ríos tiene por lo menos que tratar de sostener los tres diputados que se lograron en la última elección de medio término en el 2017 y hay que poner toda la carne al asador. En segundo término creo que es importante porque va a ser el puntapié inicial de un proyecto de transformación de la provincia para el 2023. En ese sentido, yo lo he dicho ya en más de una oportunidad, después de muchas veces de apoyar a otros candidatos en esta provincia, de trabajar para otros, he decidido en el marco primero de una charla familiar por lo menos estar a disposición por si mi nombre sirve y es útil para el proyecto. Si así fuera, probablemente seré candidato, si no es así, de nuevo seguramente sin ningún problema estaré apoyando a otros que mejor le sirvan a este proyecto. Lo importante es el proyecto, lo importante es el equipo. Si empezamos con las candidaturas, estamos poniendo el carro delante del caballo. En este año y meses, seguramente ha sido un tiempo de mucha reflexión, Rogelio, desde su Villa Paranacito querida. Así es, tuve la oportunidad de reencontrarme con mi familia, de compartir cosas que lamentablemente la función pública me había impedido compartir. ¿Qué les gusta comer a los chicos? Porque hoy lo recordaba en una radio. Y la verdad que aproveché muy bien ese tiempo tan duro para todos los argentinos, para todos los habitantes de este mundo que han pasado esta pandemia que ha causado tanto dolor. Sobre todo, entre otras cosas, porque nos impidió estar cerca de nuestros amigos y de otros familiares. Así que después de ese año de tanta reflexión y de reencontrarme con mis afectos más cercanos, por suerte ahora puedo caminar por esta provincia y visitar a los amigos que también hace rato tenía olvidado. ¿Está dispuesto a sacrificar nuevamente ese lazo familiar por un futuro diferente para la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta que nadie conoce muy bien quien no está involucrado directamente con la política, los sacrificios que ustedes deben realizar, ¿no? Para lograr los objetivos superiores que pretenden. Es una buena pregunta, lo medité mucho, porque también obviamente fuera de la función pública pude recuperar también mis asuntos personales, yo soy productor de Entre Ríos y pude ocuparme de mis cosas y de mis finanzas personales también. Y sí, claramente volver al ruedo implica sacrificar muchas cosas, pero también lo hablé con mi familia y no me puedo quedar cruzado de brazos. Siento que no va con mi personalidad, no puedo ver o sentir o percibir o tener la convicción de que se pueden hacer muchas cosas por esta provincia, de que podemos estar muchísimo mejor de lo que estamos y que solo hace falta decisión política, hace falta estudiar los problemas, hace falta tener las soluciones, hace falta contar con los equipos adecuados y empezar a trabajar por otro Entre Ríos. Yo creo que eso es posible. Siento también del contacto con la gente, de caminar por los distintos departamentos y ciudades de la provincia, que en muchos Entre Ríos también existe esa convicción. Y creo que después de muchos años siento como que los enterrianos también están convencidos de que llegó el momento de algo distinto. ¿Usted cuenta con la ventaja? Su función en el Gobierno Nacional seguramente es una plataforma de lanzamiento y es una figura muy conocida en todo el territorio provincial, además de tener un apellido muy respetado, desde su abuelo, su papá y usted mismo. Seguramente lo reconocen todos en la provincia de Entre Ríos, no hace falta demasiadas presentaciones en el Zoom. Y eso puede contribuir también. Y además la recuperación de la honestidad, que es un valor que lamentablemente se ha perdido en muchos sectores. Sí, algo que debería ser obvio, algo que no debería ser una plataforma de un candidato, la honestidad, la moral, debería ser como un prerequisito básico. Sí, por suerte haber venido tantas veces, haber caminado tantas veces esta provincia, no solo me permite conocerla muy bien, sino también que muchos me conozcan y eso es lógico que para la política es importante. Porque eso genera también la confianza que hace falta para, de alguna manera, con el voto, poner nuestro futuro en manos de otro, que es lo que ocurre. Y sí, por supuesto que entiendo que eso es importante para la política y para cualquier candidatura. ¿Cómo se ha listado la pandemia para usted? ¿Bien? Yo creo que mal. A ver, es muy difícil analizarlo en términos absolutos, eso solamente lo podemos hacer comparando con lo que pasó en otros países. Por supuesto que es muy difícil. Yo me cuidé mucho durante muchos meses de opinar, porque, bueno, venía de estar en el gobierno, sé lo difícil que es tomar decisiones, mucho más en el marco de una pandemia donde está en juego la vida, así que quise ser muy prudente. Tenía estas discusiones con otros integrantes de la oposición, a los cuales yo les decía que me parecía que en este tema teníamos que ser muy prudentes, primero porque veníamos del gobierno y segundo porque no sabíamos, no entendíamos lo que implicaba este virus, lo que implicaba esta pandemia. Hoy, después de más de un año, sabemos mucho más, podemos ver lo que ha pasado en otros países y lamentablemente la Argentina ha sido uno de los países que más se cerró, en donde más se afectó la economía, el empleo, el salario, el ingreso de la gente, pero eso no tuvo como resultado menor cantidad de contagiados y de muertes que en otros países de similar cantidad de habitantes. Entonces, cuando uno ve la ecuación del desastre económico que se provocó y de la cantidad de muertos y contagiados, el resultado no es bueno, hay que decirlo porque eso es casi un hecho objetivo. No quiero hacer política con esto porque no se puede hacer política con todo, hay cosas en las cuales, de nuevo, hay que ser muy cuidadosos, pero las cosas hay que decirlas como son y hay que decir la verdad, y la verdad es que este es uno de los países donde más se destruyó la economía y eso no tuvo como correlato una menor cantidad de contagios y de muertos, entre otras cosas porque se hicieron cosas mal, no se hicieron los testeos en el momento que había que hacerlo, claramente el tema de la vacunación no se está haciendo bien ni de manera transparente, y bueno, eso hay que decirlo. Bueno, Rogelio, en el final, para terminar este mano a mano, usted dijo que durante un año y pico no habló, pero ahora empezó a hablar, ¿y cómo? Criticó, por ejemplo, la designación de Martín Soria como nuevo Ministro de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Qué piensa de la justicia? Y trasladando esto a nuestro territorio, en caso de acceder a la primera magistratura, digamos, ¿cuáles son los proyectos para que verdaderamente contemos en Entre Ríos y en Argentina con una justicia independiente? Sí, yo dividiría el tema en dos, ¿no? Hay una justicia que le preocupa a los políticos y hay otra justicia que la sufre la gente, ¿no? A veces confundimos esas cosas, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa mucho más la falta de justicia que sufre el ciudadano común, ¿no? En sus temas de todos los días, hay una ausencia del sentido de que la justicia nos cuida, que la justicia resuelve las controversias, los problemas, de que llega siempre tarde, de que muchas veces tampoco es transparente. Yo creo que ese es un tema y obviamente hay que atacarlo con toda la fuerza desde la política, que no hay otra forma de mejorar ese servicio público que debería también ser un servicio público. Después está la justicia de los políticos, ¿no? La justicia está más vinculada con muchas veces lograr la impunidad. Y eso también es tremendamente nocivo para la República y para nuestros valores. Pero hay que hablar de las dos cosas. Yo siento muchas veces que la política habla solo de la justicia en términos de la impunidad o del acoso de la justicia sobre ciertos políticos, y nos olvidamos de lo que representa la falta de justicia para el ciudadano común. Gustavo, ¿cambió la relación con este Gobierno Nacional en cuanto al acceso directo que ustedes tenían durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri? Nosotros, yo creo que cambió la actitud por ahí del Gobierno Nacional o Provincial, de parte de la municipalidad, de la gestión de la Alianza Ramirense, ha sido siempre la misma, una actitud proactiva, positiva, donde tenemos que rescatar que en cada localidad donde no esté el oficialismo hay gente de todos los partidos y donde todos se merecen la asistencia del Gobierno Provincial y Nacional. De manera que, bueno, nosotros lo hemos dicho en reiterada oportunidad, el nivel de gestión sigue siendo el mismo, por ahí no es la misma respuesta que se recibe, pero eso no nos va a hacer bajar los brazos. Estamos para luchar, para ser fuertes, para, en la adversidad, sacar la fuerza que necesitamos para que la ciudad se siga desarrollando. Y de hecho, la gente puede ver que independientemente del apoyo provincial o nacional, nuestra ciudad tiene un potencial emprendedor muy importante, la gestión municipal en estos primeros cuatro años se fue acompasando a ese nivel de exigencia que tiene la ciudad y seguramente al terminar nuestra segunda gestión vamos a tener un municipio más ordenado, más dinámico, más ágil, que esté, digamos, en consonancia con lo que es la ciudad de Ramírez y con ese espíritu de progreso. ¿En el orden provincial, contador, sienten algún grado de discriminación con respecto a otras comunas que son gobernadas también por el oficialismo? Nosotros no diríamos discriminación, lo que decimos es que Ramírez necesita más atención por parte del gobierno provincial. Si otras localidades logran recursos, logran fondeo, logran obra, está muy bien. Nosotros nos preocupamos mucho por lo que necesita la ciudad, que hoy no lo está recibiendo y que ha sido un reclamo permanente y lo va a seguir siendo porque es legítimo que lo hagamos, tanto a nivel del gobierno provincial, del gobernador, de las senadoras, del diputado provincial, que se lo hemos dicho cuando tuvieron la apertura de sesión ordinaria. De manera que nosotros sabemos que Ramírez se merece más de lo que recibe, vamos a seguir reclamando, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y estamos haciendo muchísima gestión de gobierno con recursos propios y sobre todo con el ímpetu y los recursos de los ramirenses. Un consulta, Gustavo, ¿qué le preguntaron, qué le pidieron, qué le plantearon hoy al ex ministro del Interior? Y si cree que estamos ante la presencia del posible futuro gobernador de la provincia del Tierra. Bueno, obviamente estuvimos hablando de la realidad del municipio y de la relación provincia y nación. Lógicamente que lo extrañamos a Rogelio porque la verdad que tenemos las puertas siempre abiertas y bueno, seguramente en algún momento se va a recuperar. Y bueno, respecto de la candidatura, bueno, yo no soy el vocero, creo que Rogelio es uno de los dirigentes más importantes que tiene Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar más adelante y seguramente va a estar en las conversaciones. La verdad que de la experiencia que tenemos nosotros como gestión podemos ver un Rogelio Frigerio muy ejecutivo, muy dinámico, que es lo que necesita el Estado hoy también. Pero lo dijo él también, acá me parece que más allá de las personas, de los nombres, hay que empezar en el proyecto de provincia, tenemos que ponernos a estudiar, a planificar, a tener un plan de gobierno y después seguramente los nombres van a decantar y tendremos que buscar los nombres que se adecúen a ese proyecto y a esa planificación de gobierno. ¿Algo que quiera decir? ¿Un mensaje para los vecinos de Ramírez? ¿Algo que no le hemos preguntado y que se quedó con ganas de contarnos? No, bueno, aprovechar para saludar a los vecinos que hace rato no veía y ahora vamos a dar una vuelta por la ciudad que también es administrada desde hace unos años y que esperemos que continúe, porque las políticas públicas cuando se hacen bien también requieren de la continuidad en el tiempo. Y esperemos que sea quien sea el que tenga la responsabilidad en el futuro de conducir los destinos de esta ciudad, bueno, no salga de ese cauce, de ese camino que se ha venido trazando en estos últimos años, porque más allá, insisto, de los nombres, de los partidos, siempre tenemos que pensar en la gente y claramente acá se han hecho progresos que hay que sostener. Gracias. Gracias. Gracias.